En serio, creo que después del passé composé y del pronom C O I C O D, este ha sido el video que más, más me han pedido Y pues bueno, por fin llegó el día ¡Hola! Yo me llamo Rihanna y soy tu profesor de francés Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper súper bien Antes de comenzar tengo que agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal Y bienvenidos a este nuevo video que como pueden ver por el título del video Voy a hablarles sobre el pronom A, el pronom I Y tengo que decir que este ha sido uno de los videos más pedidos, más aclamados, más añorados por ustedes Cada vez que les preguntaba qué video querían ver Me hablaban sobre el pronom A, el pronom I y finalmente aquí estoy cumpliendo con mi deber Si ustedes han visto los videos anteriores en los que yo les hablo de los pronombres El pronom C O I, el pronom C O D, los pronombres en general Siempre les he dicho que un pronom C'est un mot qui remplace C'est un mot qui remplace, es una palabra que remplace Eso lo pueden ver y lo pueden evidenciar en los videos anteriores Pero ¿qué remplace? Profes, ¿qué remplace el pronom A, el pronom I? Ellos remplace dos cosas El pronom I remplace un complemento circunstancial de lieu Y un complemento d'objet indirect non animé Y el pronom I, el pronom I remplace un complemento circunstancial de lieu Y un complemento d'objet indirect non animé Y ustedes aquí dicen Es lo mismo Es lo mismo Y no No es lo mismo Y ya les voy a explicar por qué Pero antes de darles esa explicación Tengo que advertirles que si ustedes no han visto Donde les explico cómo se forman las frases en francés O sea, este video que está aquí O usted no ha visto el video de pronom C O I, C O D Este video que está aquí Usted tiene que verlos antes de este tema Así que en la cajita de información se los voy a dejar los dos enlaces Así que vayan, véanlo, vienen Los que ya lo vieron, sigamos, continuemos Lo primero que les dije fue que el pronom I remplace un complemento circunstancial de lieu Sujet, verbe, complemento circunstancial de lieu Es decir, un complemento que expresa un lugar Y que generalmente está iniciado con las preposiciones a, en, chez, sur, sur O sea, las preposiciones de lugar Ustedes también tienen un video sobre las preposiciones de lugar Es decir, que el complemento de la frase indique que se está o que se va a un lugar Por ejemplo J'habite a New York J'habite a New York J'y habite Il va en France Il va Il va en France Il va en France Il y va A donde va? A Francia Nous allons au cinéma Nous allons au cinéma Nous y allons Nous y allons Entonces, como pueden ver, al utilizar el pronom I se está reemplazando ese lugar del que ya yo hablé Eso es muy importante Les lieux sont déjà exprimés Les lieux sont déjà exprimés Entonces, eso es súper importante Ya tengo que saber el lugar del que estoy hablando Yo no puedo utilizar el pronombre así a lo Ay, sí, porque quiero usar el I No Es un lugar al que me están haciendo referencia y yo lo voy a reemplazar Un ejemplo en una conversación sería Elles sont chez Marie? Elles sont chez Marie? Oui, elles y sont Oui, elles y sont Tu as asisté a un concert en plein air? Tu as asisté a un concert en plein air? Non, je n'y ai jamais asisté Non, je n'y ai jamais asisté Entonces, reemplaza un lugar del que ya yo hablé Y entonces, ¿por qué le pronom en también reemplaza un complemento circunstancial de lieu? Porque a diferencia del pronom y, le pronom en reemplaza aquellos complementos de lugares, aquellos complementos de lieu Que están representando el, la procedencia de, o sea, venir de Por lo tanto, el complemento circunstancial de lieu va a utilizar la preposición de O sea, el complemento siempre va a decir de Por ejemplo, je sors de la réunion, je sors de la réunion, j'en sors Porque es salir, o sea, salir de El vient de Bogota, el vient de Bogota, el vient de Bogota, el enviant, el enviant Entonces, ellos reemplazan complemento circunstancial de lieu Pero le pronom y reemplaza aquellos complementos que expresan que se está o se va Y el pronom en aquellos complementos de lugar que expresan la procedencia de venir de Vieron que no es tan difícil? Solo tienen que tener presente esos dos conceptos Ahora vamos con la segunda cosa que reemplaza el pronom adverbio y y en Que sería un complemento de objeto indiret, non animé Pero el i reemplazaría el pronom c o i, non animé, que comienza con la preposición a Yo pienso a mi país, 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 yo pienso Y pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso El tient a réussir sus examen, ella y pienso, ella y pienso Y en el caso del pronom en, el pronom en va a reemplazar el complemento de objeto indiret, non animé, precede de la preposición de O sea, que comience con la preposición de Je parle de ce projet Je parle de ce projet J'en parle J'en parle O el verbo rêver, también el verbo rêver que es soñar Utiliza toujours de, después Elle rêve d'être célèbre Elle rêve d'être célèbre Elle en rêve tout le temps Elle en rêve tout le temps Entonces ustedes me van a decir, ajá profe, pero si yo quiero, por ejemplo, yo hablo de mi papá Mi papá es un ser animé, un non animé Es un ser animado Y se utilizaría para reemplazarlo un pronom tónico Je parle de lui O por ejemplo, con el verbo soñar, o sea, yo sueño contigo Je rêve de toi Igual con los verbos que utilizan la preposición a después Por ejemplo, pense a elle Y pues eso es lo que sucede con le pronom en, le pronom y Como yo les he dicho, todo está en analizar la frase Las frases es lo que te van a indicar a ti Qué es lo que vas a reemplazar Un se oye, un se oye, un pronom en, un pronom y Todo eso es analizando la frase Y obviamente practicando y haciendo los ejercicios Existen muchas frases en las que se encuentra el i incluido Y son muy cotidianas, como por ejemplo Vas-y, que sería anda Allons-y, como que vamos, vamos ahí O on y va, on y va, como vamos, vamos para allá Saye, que sería como listo Y muchas frases en las que se van a encontrar el i y el on Que son como frases impersonales Ahora, algo muy importante El on también reemplaza los partitivos Pero eso lo vamos a ver más adelante Porque para eso tenemos que ver les partitifs Y ahí van a entender muchísimo mejor Entonces, más adelante va a ver Segunda parte sobre le pronom en, versión 2.0 Ahora, algo que también tenemos que aclarar Es la ubicación del i, donde se coloca el i Porque en esas frases dice vas-y o allons-y En una frase normal, sujet, verbe, complement El pronom y se va a utilizar entre el sujeto y el verbo En una frase que esté al imperatif Se utilizaría después con el guioncito Vas-y, allez-y, allons-y De resto, si está en futuro, en imperfecto En todos los otros tiempos se va a colocar entre el sujeto y el verbo El pasé composé se coloca antes del verbo auxiliar Por ejemplo, j'y suis allé J'y suis allé Hablé del proyecto, por ejemplo, j'en ai parlé Aunque hay una excepción o una notica Que cuando el verbo se encuentra au futur O condicional, el verbo allé El i no se coloca Para evitar lo que sería el sonido repetitivo O sea, la cacofonía y extraña J'irré No, se diría j'irré Porque es futuro condicional Pues eso es como una excepción chiquitica Y pues bueno, ese es el gran misterio Espero de verdad que este video les haya gustado Les haya aclarado sus dudas Déjenme aquí abajo en los comentarios ideas para los siguientes videos Les mando un besote Gros bisous et à la prochaine